El agua, germen de la vida. Por eso, este 16 de octubre, la PAO dedica el Día Mundial de la Alimentación al más preciado de los recursos de nuestro planeta. El agua. Preservarla como una valiosa herencia para nuestros hijos es responsabilidad de todos. El agua, germen de la vida. 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Día Mundial de la Alimentación.